Gracias mi gente, ustedes, yo quiero preguntarle algo A algunos de ustedes, ¿se han enamorado alguna vez? Bueno, yo me he enamorado bastante Yo soy una persona, yo me he enamorado mucho Sufro de eso Veo por lo menos una niña así Se provoca a él, Dios mío Pero nosotros Que hay una enfermedad que nos pasa Cuando estamos enamorados Sentimos coquillitas en el estómago Se nos olvida Lo que tenemos que hacer en el día Solo pensamos en el nombre De la persona que uno está enamorada Y eso es así A una enfermedad, ningún médico Le ha logrado encontrar la cura Ni siquiera el nombre de la enfermedad de nosotros Con esta cancioncita Le pusimos el mal de amor Vamos a ver si ustedes Están enfermos de eso también ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Canten conmigo! 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 Mal de amor Mal de amor Mal de amor Que te asombra para darte el resto De mi amor Mal de amor Un poquito a poco Guárdame el amor Que te quedo para darte el resto Guárdame el amor Mal de amor Mal de amor Uno Uno Guárdame el amor El calor Guárdame el amor Quiero presentarle bien de la guitarra A mi pana ¡Robin! Un aplauso para Roby ¡Eo! 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 Y con nosotros el cuero que dice ¡Eo! 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 ¡Guarda mi gente! ¡Eo! 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 ¡Eo!